Hoy en el show de Cristina Edith González y Fernando Columna. Sabrosa, cachonda, cachonda. Esos besos hicieron historia aquí en Miami. Yo no me acordaba que había hecho eso. Fíjate, es un abuso. Lo que en realidad sucedió detrás de la telenovela, nunca te olvidaré. Tus besos. Con el tamaño, ya sabes, ¿no? Yo cuándo le voy a poner. Pon la mano, ¿eh? Señores, Edith se destapa y Fernando no se quedó atrás. ¡Ay, se va a destapar! En exclusiva, Edith nos abrió las puertas de su casa. Y Fernando Columna nos mostró qué hace cuando no está trabajando. Hoy en Cristina, Fernando Columna y Edith González. No puede ser, mi amor. Esperanza de ese chica llega a la casa, me roba el cariño de mi padre, la atención de mi familia. Es Gustavo que verdaderamente me vio la cara de tonta. Pero ya no te quejes, ¿me entiendes a mí? ¿Qué más quieres? Pues sí, mi amor, pero ya el programa de Cristina, ¿qué? Déjalos que hagan su programa, de todas maneras que tú y yo nos seguimos queriendo. No, mi amor, yo quería estar en el programa de Cristina, aunque esté contigo. Pues sí, pero ya... Tú sabes cuánto te aman, no me importa qué hora estemos muertos. Después de muerta, sigue siendo infiel a mi hijo. Ahí Silvia no tiene remedio. La verdad es que no tienen remedio, no tienen remedio porque este programa de hoy no es de los villanos. Ustedes están invitados, pero no es hoy. Así que tranquilo, espérenme. Ahora voy. Bueno, por varios meses hemos estado literalmente pegados al televisor, viviendo todos los días por Univisión, el tormentoso pero muy feliz desenlace de la telenovela Nunca te olvidaré. Y hoy, por primera vez, para contarnos si esos besotes fueron de verdad o de mentirita, y si, como se rumora, el romance entre Esperanza y Luis Gustavo fue mucho más allá de la trama de la telenovela, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Esperanza y Luis Gustavo, Edith González y Fernando Columbo. ¿Cómo olvidar que no la vas? ¿Cómo olvidar que no la vas? ¿Cómo olvidar que no la vas? A tu predio. ¿Y Edith? ¿Dónde me la dejaste? Te está preparando una sorpresa. Mentira. Te lo prometo. Les está preparando a todos una gran sorpresa. Y bueno, me dijo, te toca a ti primero en lo que yo termino los últimos ajustes. Y prepárate, porque los malos quieren colarse en esta novela, en este programa, yo les dije que era para los buenos que no podían venir. Así que, ¿y tú crees? Me contaron que venía destape. ¿Tú crees que se destape? No, es lo que se está preparando. ¡Ah, se va a tapar! Bueno, señores, en su primera presentación en televisión en los Estados Unidos, vamos a recibir a una Esperanza muy diferente. Pero muy diferente. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a la muy destapada Edith González. ¡Guau! 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 ¿Y ese es el número afro? ¡Guau! Esel era padrísimo, espectacular. ¡Guau! 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 Esa obra recuerdo que fue tremendo éxito, muy comentada. ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndola? Años, 7 meses. ¿Un año y 7 meses? Años, 7 meses. Cuando yo vi las primeras fotos tuyas con todo ese atuendo, Yo dije, Edith, que destape, que atrevida, se atrevió. Sí, sí, fue muy difícil. ¿Tuviste alguna reacción negativa de la gente metiche? Para nada, al contrario. Fíjate que yo creo que el actor o se atreve joven o después ya es a destiempo. Cuando tú quieres cambiar una imagen porque algo te funcionó y quieres cambiarla cuando ya no te está funcionando, ya no es el momento. Uno tiene que cambiar cuando todavía es un riesgo, cuando no es un... Pues ahora tengo que intentar otra cosa. Sino cuando estás en... lo que estás haciendo está funcionando. En el mejor momento de tu carrera no necesitas hacerlo porque necesitas. Exactamente. Correr el riesgo y yo creo que el público lo toma y le gusta. Y yo siento que al contrario, el público le dio cariño, le dio gusto, que dijera, bueno, esta chava podrá ser buena o mala, pero sí se atreve. Y yo creo que siempre digan que soy atrevida. Tengo aquí algo muy simpático que tú dijiste, dice, es muy cómico porque por el día yo era la dulce esperanza de la telenovela. Nunca te olvidaré. Y por las noches era la prostituta del cabaret. Exactamente. O sea que era como en estéreo, totalmente esquizofrenia. No, además no sabes, o sea, lo difícil que era de venir de aventurera, que era así el cuerpo echado para adelante. Y de pronto tenía que ser una niña virginal y dulce como es esperanza. Y entonces era el cuerpo como encogido. Y de pronto me sentaba y me decían, es que así no se puede sentar esperanza. Pues cómo se siente esperanza, así no se puede parar esperanza, así no puede hablar esperanza. Y es el personaje que más trabajo me ha costado de toda mi carrera de esperanza por lo que venía. O sea, porque yo cuando me lo ofrecí a una niña tierna, pura y virginal, después de aventura, dije, ¿quién me lo va a creer después de la prostituta? ¿No? Es difícil. Y sin embargo sí pasó, la gente lo compró, tuvimos un gran éxito, bendito Dios. Y puedo respirar tranquila porque así me costó mucho trabajo. Esta muchacha, bueno, déjamelo contarle los zapatos hasta el próximo segmento. Más adelante se va a unir a nosotros Fernando Colunga, quien nos trae un video exclusivo de cómo hace para mantener esa figurota. Y Edith nos va a contar la verdad sobre los muy cacareados y sensuales besos que se daba con Fernando en la telenovela. Ah, sí, muy comentados aquí en Miami. Antes, cuando regresemos por primera vez, Edith abre las puertas de su casa y nos muestra sus lugares favoritos. A continuación los dejo con video de una reciente sesión de fotografía que ella realizó para la revista TV Guide en español. Ya regresamos. ¡Qué linda! ¡Gracias! 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 Bueno, Aventurera, la obra de teatro en México que consagró a mi invitada de hoy como la reina del cabaret teatro. Nos visita Edith González, quien con una carrera de más de dos décadas ha sabido saborear el éxito como protagonista en el teatro, el cine y también en las telenovelas. Esta jovencita comenzó a los cinco años y es que es de las pocas actrices que ha logrado cruzar con éxito de la niñez a la adolescencia. Tu maestra de ballet le hubiera dado un ataque si ves lo que tú has hecho con los pasillos que te enseñó. Yo creo que sí. ¿Así como tú todavía haces ejercicio Edith? ¿Bailando ballet? Sí, bueno, ahorita he estado con la rodilla mala. ¿Qué te pasó con la rodilla? ¿Qué te pasó? Llevo tres meses, mira, ya estamos en la clase. ¿Así como tú te ejercitas? Sí, sí, sí. Pues la rodilla se me lastimó lamentablemente, no he seguido la terapia, pero pues ahorita ya está mejor. Pero sí hay que seguir terapia, hay que ejercitar mucho el cuadricep, hay que ponerse fomentos de agua caliente para relajar. ¿Y por qué se te fastidió bailando? Ah, sí, bailando. De pronto cuando llevas una rutina siempre hay músculos que se lastiman, ¿no? Es natural. ¿Qué tipo de persona eres tú? Yo sé cómo tú eres en televisión, yo sé la imagen que tú tienes. Yo también sé la nueva imagen de una persona ya más adulta. Pero yo te veo las uñas de los pies pintadas de morado y unos zapatos de Celia Cruz. Mírenme esto, mírenme los tacones. Mírenme los tacones, ¿se acuerdan de...? ¡Azúcar! ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Tú eres noviera, tienes novio. Soy amiguera. A ver, ¿qué estás buscando en la vida? ¿Cómo tú eres? Descríbete. Con una palabra me pondría paradójica y soy básicamente una persona alegre, una persona que le gusta conocer. Entonces, si tú eres buzo, me interesa, me gusta saber que es un buzo. Me gusta conocer gente, soy una gente de gentes, ¿no? Como se diría en inglés, I'm a people's person, ¿no? Me gusta conocer todo, estudiar un poquito de todo, a lo mejor no llegar a la profundidad, pero soy muy inquieta. Yo creo que son las dos palabras que me podrían definir. Muy, muy inquieta, alegre, creo que soy una persona sensible y, pues, este... ¿Eres ambiciosa? No. ¿Eso es malo o bueno para ti? Yo creo que es bueno según cómo lo tomes, pero básicamente soy una gente que prefiero tratar de entender lo que es la vida, aprender a vivir, aprender a vivir en armonía conmigo misma. Y esa es mi gran búsqueda, ¿no? Siempre estar en centro, en el amor, en el cariño, y no me refiero en el amor de un hombre, sino el amor a la vida. ¿Amores? ¿Amores? Pues, por ahí hay algo. Esa cara siempre me la ponen cuando, ay, tengo novio nuevo, deja que no me la... Deja, espérate, espérate, deja que no me lo pasmen, no quiero hablar de eso porque se me va a ir, me lo van a pasmar. No hablamos de amores entonces. No, no hablemos de amores entonces. Hablemos con la mamá. Que siempre se pone brava conmigo porque me dice que yo la hago decir horrores que ella no quiere decir. Ustedes, niñas, todavía viven juntas, ¿cierto? Sí. Sí, todavía. Ok, ¿ha habido remodelación de la casa? Sí, sí hubo remodelación de la casa. ¿Qué me quieren contar de eso? De la casa nueva y de todo, porque yo sé que vamos a ver un pedacito. No, pues fue una labor de dos años, ¿verdad, mami? Sí. ¿Quién mandó, mami? ¿Ella, tú? ¿Quién? Las dos. Las dos. Las dos y también mi hermano. Mi hermano también encuentra en la casa. Vamos a ver el video especial que tenemos con los tres lugares favoritos de la casa porque me han dicho que te metiste con los albañiles, te metiste con polvo en las pestañas, que tú supervisaste todo tú misma. Sí, fueron dos años, pero terribles. Ya lo van a ver y espero que les guste. Esta es su casa. Vamos a ver el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Pasen. Están en su casa. No estoy hablando así de bajito, porque en la sala, que es donde generalmente estamos mis amigos y yo, está el muñeco consentido de este hogar, que es este, que cuando uno habla fuerte, despierta con sus ronquillos. ¿No es una monada? Ya le vimos una chita. Mi adoración. Bueno, este es el estudio que fue planeado para que yo leyera aquí, pero en realidad lo voy en mi cuarto y aquí hay pinturas, aquí hay libros de, pues, todo lo que a mí me interesa. Pues, este es el comedor de la casa. Esta es una cómoda que a mí me encanta, que es, este, pues, ya viejita, el comedor que es estilo francés campesino, French Country. La lámpara, que también es de los años 30, esta lámpara originalmente era, era de gas y tuvo muchísimos problemas para, para ser, este, conectada electrónicamente, eléctricamente. Y, bueno, pues, los cuadros, uno es, este es el maestro Sergio Hernández. Y el que está aquí a mi derecha es el, para mi gusto, el pintor mexicano más importante, que es el maestro Francisco Toledo. Háblame de tu mascota. Bueno, pues, él tiene nombre de chulo, se llama Lucio el Guapo. Imagínate tú. Oh, y desde así fue al teatro, desde así estaba en la aventurera. Y es terriblemente latoso. Oh, está, está muy, muy bonito. Yo vuelvo pensando aquí otra vez, tengo cosas muy interesantes sobre, dice que no le gusta hablar de amores, voy a cerrar el segmento con esto, pero tiene una fantasía. Ah, sí. La fantasía es que un árabe, como Omar Sharif, un día se la robe y se la lleva a vivir lejos, pero con su mamá. No, no sé si con mamá, pero sí, sí es como una fantasía, ¿no? Me encantaba el sheik y siempre me ha gustado así como que el árabe, así en su caballo, corcel negro, ¿no? Asas, te secuestra y vas a andar el mundo. Ándale, pues. Pero digo, así como fantasía, no sé si me gustaría tanto en la vida real, ¿no? Si hay un viejito para mí, también voy. Tú ves que ya la mamá se está apuntando, la mamá se está apuntando a la gira. No, ni corta. Pero tampoco no es fantasía de todas las mujeres. No, ni corta ni perezosa. Bueno, le voy a contar esto a la mamá porque quizás la mamá no sabe esto. Dice que a ella le gustaría ser una viejita sabrosa, una mujer que sepa envejecer. Así que prepárese para la viejita sabrosa esta que... Ya lo viví de Cristina. ¿Aprendiste a ser una viejita sabrosa de tu vieja? Sí. Sí, yo creo que mi mamá sabe vivir, come todo, disfruta todo. La llevas a un lugar, digamos, humilde y lo disfruta. La llevas a lo mejor que puedas darle y lo disfruta. De ella todo disfruta, yo creo que eso es de lo que se trata en la vida. Aprender a disfrutar los momentos, aceptarse uno como uno es, ¿no? Y eso es lo que yo quiero llegar a hacer. Una vieja cómoda, agradable, sabrosa. Sabrosa. Cachonda. Cachonda. Yo aquí estoy disfrutando, mira. Mira a ella también. Con los dos que tiene al lado, Dani. Mi director. Miren a esos dos pollos. Luis Gustavo. Luis Gustavo, eres tú. Sí, mi amor. Te advertí que no podrías librarte de mí. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios. Bueno, después de esa muy apasionada escena de amor, ¿qué más se puede decir? ¿Pero quién me agarraba la de así, gritano? ¿Qué más se puede decir? Yo creo que la que se agarró a besos, Fernando, hoy fue la aventurera. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a recibirlo a mi hijo. Con un fuerte aplauso, Luis Gustavo, Fernando Coluca. ¿Qué? ¡¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¡Ahhh! ¡Tengo una becquina de ver! ¡Wow! ¡No fueron esos dos! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¡Me rodeó el micrófono! ¡Hola, hola, chapasito! Lady. Lady. ¿Qué? ¡Me quiero ser feliz! Sit first. ¡Oh! ¡I forgot! Hijo mío Se me había olvidado Los caballerísimos que tú eres Ok Vamos a empezar por Vamos a Digo yo a las señoras mayores de 40 años Que me grito Están desorejadas hoy Me lo voy a creer Cuéntame una cosa Me dio mucha pena Me dio mucha pena ver ese beso Casi te dejan sin labios ¿Qué fue eso? Esos besos hicieron historia aquí en Miami Yo no me acordaba que había hecho eso ¿Qué te hizo esta señorita? Fíjate es un abuso ¿Por qué lo agrediste de esa manera? No te voy a decir la verdadera historia No de este beso sino de otro que por ahí hubo No primero de este No pero este está buenísimo Sí ya vi La verdad es que un día estábamos platicando Y cotorreando y tal y tal Y se agarra este Este soy yo Fernando Y me hace así Y bueno con el tamaño y el ya sabes ¿no? Y dije pues yo cuando le voy a poner Fue la mano ¿eh? La mano Dije y ahora yo como me desquito Y entonces ya la siguiente escena era escena de besos Pero lo que no me pasó por la cabeza es que era una escena Una secuencia de tres escenas Y entonces dije me voy a desquitar donde él no va a poder hacer nada ni nada Y entonces llega la escena del beso y le muerdo los labios bien fuerte ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Y la siguiente escena No yo dije que se está poniendo buenísimo esto Y la siguiente escena él me la devolvió Pero así los dos ya estábamos yo creo que los labios sangrantes Cuando acabamos la secuencia estamos ¿Lo devolvamos? Mira la secuencia A verlo La última toma ya era yo O sea de nuevo me tocaba así ¿Sangrando? Bueno pues ya ¿Qué es lo que puedo decir? No puedo hablar no tengo voz Katire Mira me da risa porque mi floor manager Katire Michael Prager me hace así Para que yo hable mientras la escena está pasando Y yo estoy así con la baba Ven acá ¿Qué pasó entre ustedes dos en esa novela? Nada No mentira si yo tengo 52 años Yo hubo chispa yo las vi Yo las vi Yo creo que es una novela que tenía mucha química Que entre nosotros bueno había una relación de trabajo muy padre De verdad había algo creo que muy a gusto Y se veía en pantalla ¿no? Se veía en pantalla Y bueno creo que cuando tienes una gente como en este caso Edith Que es una gente que es muy buena en esto Bueno pues las escenas salen así ¿no? Se ve que es muy buena en eso Yo también la vi siendo muy buena en eso Mamá déjame no preguntarle a la mamá Que está con dos novios de 12 años Uno cada las 19 Yo mira Cristina Yo siempre estoy acostumbrado a A ser profesional en tu trabajo No claro Y a sacar siempre las mejores cosas de la persona ¿no? A mí en el momento que me hablaron de Edith Que cuando soy el me habló de Edith Yo dije bueno voy a tener junto a mí una actriz ¿Qué más puedo pedir? Eso es lindo de Fernando Es verdad Si estás trabajando con los 5 años Una profesional Fernando es de los actores Es el actor con el que mejor me he sentido trabajando Profesionalmente es un agente intachable Es un compañero Es un compañero Intachable Intachable No pero es un compañero que siempre está ahí Que es el primer compañero con el que a mí me pasa Que dices oye hay este problema en la producción Vamos los dos a hablar Y vamos los dos a hablar O sea un trabajo de equipo como debe de ser Bueno yo no sé que ha pasado pero funcionó muy bien Porque la gente aquí está enloquecida con esa novela Enloquecida Increíble Deja a mirar comerciales Y seguimos conversando con el Colum Gator Me gustó eso Ya supimos que Edith hace ballet y hace danza Para mantener su figura esbelta Más adelante Fernando en exclusiva Nos va a llevar al gimnasio Para mostrarnos Cómo se mantiene tan saludable Y cómo logró esta nueva figura Se han dado cuenta que Tiene los músculos más marcados Está como más delgado Yo no sé Antes cuando regresemos Los vamos a llevar a ver Qué hace Fernando los fines de semana A dónde se nos escapa Cuando no está trabajando Y con quién Ya regresamos ¡Aplausos! Comedia Hoy nos visitan dos de los artistas jóvenes Más importantes de las telenovelas mexicanas A nivel internacional señores Fernando Colunga y Edith González Sí señor Lo que acabamos de ver Fue a Fernando en la obra de teatro Un engaño no hace daño Que actualmente se presenta con éxito en México Yo la verdad que nunca te había visto A ti haciendo comedia Fíjate que fue un super cambio Cristina ¿Y eso a qué se debe? Está todo el mundo aventurereando aquí Es un reto ¿no? Es un reto el tratar de iniciar una nueva etapa De Fernando Colunga Que cuando la gente tuviera el contacto conmigo cerca Bueno pues Viera algo completamente diferente Entonces se rompieron con esta obra Todos los esquemas Estoy haciendo un personaje de comedia Y uno fárcico dentro de la misma obra Entonces se rompieron todos los esquemas Que habíamos visto ¿Has tenido? Aquí tengo más de 200 representaciones Y están esperando que vayan de gira Así es Estamos alrededor ¿La van a traer por acá en Estados Unidos? El plan está hecho De venir para acá Estamos alrededor de las 300 Estamos esperando Estamos esperando toda una gira Que tenemos Que ahorita yo la tengo detenida Por la telenovela nueva Que estoy grabando ¿Cuál es la nueva? Se llama Pecado Mortal Que es la telenovela que estoy grabando Y pues ya tenemos toda la gira armada La provincia Entonces como te digo Nos está yendo Gracias a Dios Y gracias a toda la gente Hay unos numeritos aquí Que yo quiero compartir Porque una de las Fíjate que curioso Una de las cosas Que a mí me pidieron Que hiciera Era un programa en inglés Diciendo cuáles eran Las personas que yo pensaba Que iban a ser Los próximos Por ejemplo Estrellas En Estados Unidos Que hicieran un crossover Y entonces yo les dije Fulano Venganos Y claro La gente que yo escogí Yo dije Y Fernando Colunga Me dijeron Fernando Colunga ¿Qué es ser Fernando Colunga? Los americanos Tú sabes cómo son Entonces les dije Fernando Colunga Es el tipo que más telenovelas Tiene en el mundo En el aire Al mismo tiempo Me dijeron Oh sí Lo queremos a él Lo queremos Para que sepa Los récords Todos Los rompiste tú Ahora La pregunta es la siguiente ¿Por qué tú no paras de trabajar Mijo? Tú no tienes suficiente plata todavía ¿Qué te pasa que no paras de trabajar? No paras Yo creo que Nos sucede algo en común A ti y a mí Calla Sí Nos sucede algo en común Creo que somos gente Que nos gusta trabajar Que nos divierte mucho Lo que hacemos Que amamos lo que hacemos Que toda esta energía Que recibes Todo este cariño Que recibes Es lo que nos da El camino para vivir Yo creo que si Dios Nos puso a hacer esto Y nos da la oportunidad De De poder Nos da la oportunidad De poder seguir En este camino Bueno yo creo que Que le queremos sacar El 200% El problema es que Las demás personas Hacen novelas Y descansan Hacen novelas Y descansan Tú haces novelas Te cortas el pelo Cambias de imagen Y sigues trabajando Lo que sé Mira yo hice Terminé Nunca te olvidaré Me puse a hacer teatro Porque bueno Aparte es un estudio Para mí Para prepararme mejor Pasó casi un año Cuando hiciste La usurpadora Tampoco pudimos No pudiste venir ¿Te acuerdas que tuvimos Que mandarte a entrevistar allá? Porque estabas hasta aquí ¿Te acuerdas? Entonces me puse a hacer El teatro Dejé la televisión Durante 8 o 9 meses Y regreso a la televisión Pero regreso Sin una pausa de trabajo Pero como te digo Yo creo que Mientras que Dios Y la gente Me quieren ese trabajo Yo ahí voy a estar Hay algo que yo sé Que ellos no saben Que tú sí descansas Y aquí tenemos un video De Cuento Morelos En México Donde tú practicas el buceo Estás practicándolo Hace más de 5 años Sí, ya tengo Ese es como tu hobby Me encanta el buceo Creo que es el otro mundo Creo que es Todo lo que existe Dentro de nuestro planeta Hay que conocerlo Hay que respetarlo Y hay que ver Las maravillas que tenemos ¿No? Puerto Morelos ¿Dónde es Puerto Morelos, Fernando? Este lugar es en el Caribe A más o menos 20 minutos de Cancún Y ahí tenemos Contamos en México Con el segundo arrecife Más grande del mundo Y como podrás ver Bueno, tenemos Toda clase de maravillas En el Caribe Este buceo es nocturno Es un buceo nocturno Y como puedes ver La visibilidad es maravillosa Entonces es uno de mis De mis hobbies ¿No? Y puedes darte cuenta Que todo lo que ves En la noche Es muy diferente A lo que en realidad Tienes de día ¿No? Ahí está Shedor Mi entrenador El que siempre ha estado Atrás de mí El instructor Mira lo voyando Has agarrado varias clases ¿No? Sí, he tomado varios cursos Él es un gran buzo Tiene 30 años de buzo Y bueno, es una gente Que me ha apoyado En todo esto ¿No? ¿A ti te gusta bucear? Sí, yo me acabo de graduar Ahora en octubre ¿De buceo? De buceo En Cozumel Mira Qué casualidad Fíjate Tengo que mirar Es lo que Lo que puedes ver En este En todo este mar Lo que yo creo que tenemos En el Caribe Es algo maravilloso Es un espectáculo Que en muy pocos lugares Se da Esta visibilidad La claridad La cantidad de De peces Que puedes ver El darte cuenta Que la La naturaleza Tiene unas cosas Asombrosas ¿A ti te gustan Las mujeres atléticas? Sí, como no Me encanta Si no son atléticas No pegan contigo No, sí La mujer es bella ¿Todas las mujeres? Todas las mujeres son bellas Bueno Lo dije yo No lo dijo Fernando Todo lo que tenga alas Para el caldero Seguimos para En el año 96 Cuando Fernando Colocó Rebuelo Con su traje De baño Azulito ¿Se acuerda? Ya lo tengo Enmarcado Ese traje En María La del barrio Solo a nosotros Nos mostró Qué hacía Para mantener Esa figura Que vuelve loquita A toda esta gente Que tengo sentada aquí Así que hoy También regresamos Para el leite De sus admiradoras No llegan Nuevamente al gimnasio Para enseñarnos Su nuevo cuerpo Ya regresamos Papá No puede ser mi papá Porque mi papá Es viejo y gordo Sí Pero la señora ¿Lo conoce? ¿Es amigo de tu familia? Oiganme el chisme Que estamos los dos Me dice Estoy yendo a una tienda De buceo Que va mucho Tu papá Digo No Me dice Sí en el downtown Digo Fernando Mi papá Es viejo y gordo Él no bucea Y yo hago snorkel Porque también soy vieja y gorda No que bucee Me decían que eran muy amigos De los señores Son señores grandes Va a conversar Ay me encanta Como en México Le dicen viejo A unos señores grandes Hoy nos visitan Edith González Y Fernando Colunga A quien desde que conocimos En el año 96 Se ha convertido en parte De la familia Del show de Cristina Fue parte de nuestra gira ¿Se acuerdan? Arriba la vida Ayudando a recaudar fondos Para los enfermos del SIDA Además fue el animador De este programa Junto a Leslie Ann Machado Cuando este pasado mes de noviembre Me otorgaron una estrella En el paseo de la fama En Hollywood Y de todas las veces Que ha estado en nuestro programa Este hombre Hasta realizó una entrada triunfal Conmigo en un convertible ¿Qué nos hemos hecho? Nos falta nada más Que deslizarnos una soga Pero los videos Que la verdad Hemos gastado aquí De tanto ponerlo Son los de sus famosas fotos En Miami Beach ¿Se acuerdan? Para la página central De Cristina Dar la vista Y su rutina de ejercicios ¿Qué es lo que es este cambio Que todo el mundo está comentando? Y yo te dije Ay Fer, como has perdido de peso Me dijiste No, en realidad no he perdido de peso ¿Qué es lo que es eso? Mira, fue un trabajo De quitar más grasa De marcar un poco más los músculos Y de, bueno Pues cambiar un poquito la estética ¿No? Así como cambia un personaje Creo que el actor Tiene que tener Todo ese tipo de cambios ¿No? ¡Ahhh! Bueno, de ahí sí Hay bastantes cambios Mira, esto es La famosa La famosa Y esto es el video Que ya hemos visto El 96 Este es el antiguo video Así es ¿Pero en qué cambió Tu alimentación? ¿Sí que cambiaste? Sí, mira Cambió Mira, este ya Es el nuevo Donde, bueno Nos deshicimos de todo Lo que fue sal Empezamos a comer mejor ¿No comes con sal? Nada ¿Nada de sal? Quitamos el pan Quitamos la tortilla Solamente de líquido es agua No carbohidratos No carbohidratos No, estamos con pura proteína Nada más ¿Pura proteína? Sí Ay, Fernando Eso no es muy difícil Pues yo creo que vale la pena Yo creo que vale la pena Bueno, pero sí tomas lechugas De esas cosas ¿Lechugas? Sí, verduras Claro Ok, ¿qué es lo que es verdura? Vamos a entendernos aquí Porque hay mucha gente Viendo este video Eh, lechuga Pepino ¿Tomate? Tomate Sí, claro ¿Y carne, pollo, pescado Mariscos? Carne casi no Eh, pollo sí ¿Carne roja no? No, carne muy poca Eh, marisco sí Y pollo sí ¿Siempre lo mismo? Sí Bueno, lo puedes ir combinando Digo, ahí vamos a irlo combinando Pero, bueno, creo que el esfuerzo Vale la pena, ¿no? Para llegar a un personaje Y llegar con una imagen Diferente Se nota la diferencia, ¿verdad? Sí, sí se nota ¿Tú haces alguna dieta especial O tú es que adelgaces mucho? No, yo no Yo no hago dieta especial Yo como lo que me gusta Mira, ahí tenemos el comparativo Esto es increíble ¿No? Es que se ve mucho, mucho Menos hinchado Sí Es más estético Más marcado Por ejemplo, este ejercicio de hombro Tenemos el anterior Y tenemos el Ese es el anterior ¿Por qué te cortaste el cabello tan cortito? ¿Por qué te pelaste tan cortito? Pues como te digo, era buscar un cambio ya de imagen, ¿no? Aparte es comodísimo andar así Sí De la ducha para la calle Pues me lo aconsejó una mujer güera, preciosa ¿Quién sería? Mira A pelarse todo, a pelarse Pero te ves mucho más linda ahora ¿Te gusta? Es guapísima Pasé la inspección de las amistades Qué bueno ¿Y las de ustedes? Hay una que no por ahí atrás ¿Los demás sí? Ay, chicas, te ganaron En el próximo segmento, ¿qué les parece si hablamos de planes futuros? Hay que platicarlo todo día Ok Venimos enseguida Cuando regresemos más con Edith González Y con Edith González Ustedes saben lo que pasa Que es que no nos vemos hace tiempo Está el chisme aquí Que es madre Una pregunta aquí para los bombazos de exclusiva ¿Los artistas son chismosos también igual que la gente común y corriente? O sea, cuando se encuentran en una fiesta y dicen Adivina quién está saliendo con quién Adivina quién votaron, adivina quién emplearon ¿Ustedes no hablan de chismes entre ustedes? Yo creo que me entero de muy pocas cosas Y con mis amigos sí, obviamente me gusta comunicarles lo que sé Tal vez no a nivel de chismes, sino a nivel de lo que platicamos esta vez Lo que estábamos hablando ¿Y tú? No, yo creo que todos somos chismosos Qué rico, ¿no? Todos Somos comunicativos, ¿no chismosos? Yeah, right ¿Qué les parecería a ustedes que existiera un foro, digamos, como un programa de televisión Donde los artistas pudieran venir al revés de como es ahora? En vez de que el periodista entreviste al artista Los periodistas hablen de chismes sobre los artistas Que los artistas vengan a defenderse y decir Me encontré con el periodista tal, borracho, en tal lado Y que la mujer lo sepa, estaba como otra Y con la serie ideal ¿Qué te parece? El otro día yo me encontré un periodista en México Que es bastante duro para tratar a los actores Estaba dando unos besos en un entro No, no manches Qué cosa Fuertes y se lo mandé a decir ¿Se lo mandaste a decir? Se lo mandé a decir en cámara Dije, mira, fulanito, qué besos tan fuertes te diste Y yo te vi ¿Y tú no tienes miedo de repercusiones? No, era un chisme muy light Pero sí, digo, sí También es rico de pronto este Dices, oye, tanto que nos critican y mira Yo pienso que sería como chévere para poder venir también y decir Bueno, está bien Nosotros, es verdad que tenemos problemas y tenemos esto Pero mira, nosotros ayudamos a los niños pobres Nosotros hacemos esto Porque nunca como que toca del otro lado, pienso yo Es decir, o se le da más importancia a una cosa que a la otra Y yo creo que también, incluso independientemente de las cosas que uno pueda hacer Porque es obligación de todo ser humano aportar su granito de área en este mundo Sino también hablar un poquito más de tu parte profesional Del esfuerzo, de lo que has crecido De lo que has intentado desarrollar Vamos a hablar hacia dónde van las carreras de ustedes Vamos a hablar de proyectos, de planes, de cosas futuras que quieren hacer Vamos con la dama primero Pues yo ya les conté mis proyectos Espero que ya pronto empecemos a hacer todo Son proyectos maravillosos con gente en la que creo mucho Y bueno, también vendrá, espero muy pronto, la exposición de Aventurarte Que hice desde el año pasado y que se ha ido atrasando Que es una muestra fotográfica, un homenaje a la mujer Al cabaret y a la ciudad de México Por 12 fotógrafos importantes mexicanos Oye, qué bien Sí, sí, es muy padre Y mi señor, para cerrar Mami, como te decía, bueno, pues la obra de teatro Mientras que la gente disponga que estemos ahí, vamos a estar ahí Y estrenando Pecado Mortal Pero de aquel calendario famoso Estábamos diciendo aquí hace como dos años que ibas a hacer Lo dejé a un lado porque creo que ya no es el momento Creo que el momento viene tal vez más adelante Acompañado de aquel video que también hablamos Un video de ejercicios especiales Creo que, bueno, el video va a poder tener una buena base Al ver que yo no te voy a ofrecer algo que no he probado Si no te voy a ofrecer algo que estoy probando yo mismo Y ya te lo puedo enseñar Es muy curioso porque cada vez que nosotros nos reunimos Los primeros 20, 30 minutos Siempre estamos hablando de dietas y ejercicio Es de lo que hablamos Así que yo pienso que tú serías tremendo ejemplo Para que la gente... Este tremendo entrenador en video, hermano Eso es usted ¿Tú harías calendario, Di? ¿Harías calendario? Yo haría calendario Ay, no sé Las fotos que se hicieron el año pasado Llevaban esa mira, ¿no? Para haber sido calendario Pues yo creo que igual Se pasó el momento en que tuvo que haber sido Y a lo mejor en un futuro Pero la exposición sí espero que se haga Fue un trabajo exhaustivo, ¿no? Con los 12 fotógrafos más importantes que hay O los que nosotros consideramos Los 12 más importantes de México Y pues la idea era también de ahí Haber sacado un calendario Parece que ahora la idea está derivando En algo más fuerte Parece que se quiere hacer un libro Incluso ya hay una editorial interesada Y vamos a ver Ojalá no Bueno, en la despedida Déjame invitarlos A que no esperen A la próxima novela Y que pase un año Sino todos esos proyectos que tienen Como por ejemplo La gira de la obra Todas esas cosas Por favor, cuenten con el show de Cristina Y vamos a hacer esas cosas Aquí Para que la gente las pueda ver Aquí Y no solamente en México Claro ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos ¿Cuenta con eso? ¿Trato? Claro You got it Gracias a los dos por haber venido Yo me lo doce mucho Señoras y señores Hoy nos visitaron Dos jóvenes triunfadores Que son un verdadero ejemplo a seguir Ellos además de su talento artístico Han luchado Como decía Edith Por superarse cada día más Y no han dejado Que la fama se les suba a la cabeza Como la chebecha Muchas gracias por estar aquí con nosotros Las puertas están abiertas Y nos seguiremos viendo Si Dios quiere Si Dios quiere Ahora se te embarga ¡Gracias!